Mediados ya del mes de noviembre, muy buenas tardes y seguiremos con pocos cambios en el tiempo. Hace ya más de una semana que les contábamos que las temperaturas estaban resultando anormalmente elevadas. Siguen siéndolo y seguirán siéndolo. Seguiremos prácticamente igual. Eso sí, comenzamos semana con ligeros cambios en las temperaturas máximas. De hecho, fíjense cómo el mapa de variación muestra con estos tonos azules, donde las máximas para mañana serán ligeramente inferiores. Pero sin duda esta será una semana de nuevas temperaturas elevadas para esta época del año. Fíjense en esta previsión de temperaturas de esta próxima semana con estos colores, cómo refleja que las temperaturas seguirán estando por encima unos dos grados más a lo que correspondería en esta época del año. Ya mitad de noviembre, tan solo un mes ya que dista para comenzar la nueva estación invierno y seguimos aún bajo la influencia de ese potente anticiclón que continúa con nosotros y que continúa evitando que las lluvias se aproximen. Sí que nos deja de nuevo una jornada más. En el día de hoy esas nieblas intensas en las zonas de la Meseta Norte, en el Valle del Edro, algunas consiguen disiparse, como es el caso de estas nieblas. Han pasado ya la tarde, permanece soleada en aquellas zonas donde sí que han conseguido evaporarse. Para mañana será una jornada muy parecida a la de hoy. De nuevo amaneceremos con esos bancos de niebla que serán persistentes. Una jornada más hacia el interior de la Meseta Norte, en el Valle del Ebro. Nubosidad de tipo bajo para mañana, de nuevo en Ares del Estrecho, en el sureste. Aquí también tendrá despejar rápidamente, al igual que en Baleares. Y sí que comenzaremos a notar un aumento de nubosidad progresiva hacia el oeste de Galicia que incluso al final del día podría dejar alguna gota, poco más. En Canarias comienzan a llegar cambios. Ya la calima irá a menos de cara a mañana, incluso por la noche. Ya notaremos cómo ha remitido con esas temperaturas, con poquitos cambios. Descienden de forma muy ligera a la mitad norte y seguirán valores muy similares a los de hoy en buena parte del país. Ya lo ven, sin duda, seguimos aún bajo la influencia de ese buen tiempo. Un buen tiempo, además, que permitía el que más de 16.000 corredores hoy se dieran cita de nuevo en esta nueva edición del Maratón de Valencia. Lo dejamos aquí esta noche. Volvemos con más información. Que disfruten de esta soleada tarde de noviembre. Muy buenas noches. Comenzaremos haciendo crónica del día de hoy. Un día que ha sido de nuevo muy parecido la jornada ayer y que será similar al día que nos espera mañana lunes para comenzar semana. Hoy hemos vuelto a ver esas elevadas para lo que correspondería en esta época del año. Llevamos ya más de una semana con esta situación anticiclónica, con este bloqueo de las altas presiones que evita que las lluvias se aproximen, que hace que las temperaturas diurnas sean elevadas. Y nos preguntamos, ¿hasta cuándo? Pues unos cuantos días más, pero todo apunta a que el próximo fin de semana sí podríamos hablar ya de cambios importantes que afectarán a buena parte de España. Ya comenzamos echando un vistazo al modelo de lluvia y vemos cómo efectivamente podemos apreciar que el anticiclón permanecerá con nosotros por lo menos hasta el próximo viernes, evitando que las manchas azules, que son las manchas que reflejan la precipitación, se adentren. Pero ya viernes, el sábado, fíjense cómo ya sí esa lluvia parece que alcanza buena parte del país y además podría venir acompañada de un descenso importante de las temperaturas y de nevadas en cotas relativamente bajas en el norte del país. Nos queda aún lejos el fin de semana que viene, así que sí que podemos centrarnos de cara mañana y es que comenzaremos semana lunes de nuevo con situación muy parecida a la que llevamos teniendo jornadas atrás, con bancos de niebla importantes, densos en puntos de la meseta norte del Valle del Ebro. Serán persistentes durante buena parte del día y también para mañana amanecerán algunas brumas matinales en Extremadura, en la meseta sur tendrán a disiparse, nubosidad de tipo bajo en áreas del estrecho. Por la tarde sí que al final esa nubosidad compacta podría dejar incluso alguna llovizna débil hacia las costas del oeste de Galicia. Brumas matinales en Baleares con sol durante el resto de la jornada y en Canarias como novedad. Ya comenzaremos a notar cómo remite la calima, especialmente de cara a la tarde, con temperaturas que permanecen elevadas en el archipiélago canario, descienden de forma ligera a la mitad norte, pero siguen en cualquier caso bastante suaves y por encima de lo normal en el resto del país. Ya lo ven, permaneceremos con situación muy parecida a la de estos días para comenzar semana, por lo menos hasta el próximo viernes, a esperas ya de esos cambios que sí que podrían producirse.